Música Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando aquí a través de los medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. A nuestros hermanos que nos están, que están llegando, les damos una bienvenida. Invitamos a que nos acompañen. Vamos a iniciar el tema de esta noche. Vamos a pedirles que vayan entrando, se vayan acomodando, vayan sentándose, los que apenas van llegando. Y vamos nosotros, pues, en lo que nos acomodamos, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios en oración que nos dirija en el estudio de su palabra. Y también para que nos ayude a cantar estos himnos. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el estudio y los himnos de este día santo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos aquí, mi Dios, un grupo de tus hijos postrados para seguir guardando tu santo día de reposo. Ya hace horas se han ocultado el sol. Ya muchos de nosotros ya estamos preparados. Ya estamos continuando el guardar tu santo día de reposo. Y en este momento vamos a pasar a cantarte, mi Dios todopoderoso, unos himnos y posteriormente estudiar tu palabra, reflexionar en ella. Y de igual manera te suplicamos por nuestros hermanos que están a la distancia, que algunos de ellos nos han preguntado que por qué no hemos ya transmitido para recibir el sábado. Y pues en amor a ellos que están lejos y que están en sus hogares, pues hacemos estas transmisiones. Te ruego y te suplico que les llegue hasta esos lugares donde ellos están tu palabra, tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a a vamos entonces a continuar con nuestra transmisión y vamos a cantar este himno. Y para nuestros hermanos que nos están acompañando a través de este medio de comunicación y los que posteriormente vayan a estar mirando el video, pues los invitamos a que lo miren hasta el final y que puedan discernir y puedan sacar sus propias conclusiones de lo que estaremos el día de hoy tratando. Vamos a buscar el himno número 185, vamos a entonar este himno y luego vamos a pasar a el estudio de la palabra del Señor. Amén. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató. Con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invito y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Vamos a... Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos entonces a continuar con el estudio de la palabra del Señor en esta noche de sábado ya. Vamos a comenzar leyendo el libro de Joel. En el libro de Joel capítulo 2. En el libro de Joel, en el capítulo 2, encontraremos nosotros, en el versículo 1, una amonestación para nosotros. Joel, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Tocad trompeta, ¿en dónde? En Sion. Y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. Y luego dice aquí, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Voy a pedirle a mi esposa Jessy, si puede checar o revisar el audio, si se oye, ya que nuestra hermana Mari Jiménez, quien le damos un saludo hasta Menefi, California, quien nos está acompañando de igual manera en esta noche. Entonces, le damos un saludo a la distancia. Dice aquí, tocad trompeta en Sion. Y vamos a mirar nosotros aquí, donde les voy a colocar el, les voy a colocar aquí, lo que, una cita que vamos a meditar y que necesitamos ver. ¿Por qué es que muchos no se atreven a decir las cosas que están pasando? Dice esta cita que se encuentra en Dones Espirituales, el volumen 1, en la página 283 y 284. Miren lo que dice aquí arriba. En la iglesia, ¿qué dice ahí? Existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse de enemigos. Se ha levantado a la iglesia la oposición al claro testimonio. Es decir, en la iglesia se han levantado un grupo de personas, de miembros, en contra de los testimonios. Estamos hablando de el don de profecía. Y luego dice, algunos no lo soportarán. Ellos desearían que se les hablaran, ¿qué cosa? Cosas suaves. Si se tocan los errores de los individuos, se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error. Cuando la iglesia se aparta de Dios, ellos rechazan el claro testimonio y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado de tibieza de la iglesia. Eso se encuentra en Dones Espirituales. Y yo solamente voy a usar en esta mañana, en esta tarde, noche, que por no hacernos de enemigos, no predicamos muchas veces las cosas que están ocurriendo de acuerdo a Joel capítulo 2 y el versículo 1 en Sion. Y nosotros vamos a tocar en esta noche algunas cosas que están ocurriendo en Sion, que seguirán ocurriendo y que necesitamos enfrentarlas y que necesitamos verlas. Este estudio está basado en lo que vamos a ver aquí en la pantalla para nuestros hermanos que ya están conectados. El nuevo método se llama. Y la pregunta es, ¿el nuevo método de qué? Vamos a mirar nosotros otra cita de el nuevo método de lo que vamos a tratar en esta noche. La cita es esta. Dice aquí. Se ha instruido a la escuela de Madison entrenar a misioneros de sostén propio para los campos lejanos. Es interesante cuando cuán rápido los misioneros de los campos lejanos están viendo la necesidad de sostén propio en aquellos campos de la India, China, Corea, Japón, Sudamérica y África. Viene el testimonio que el misionero exitoso en el futuro que está escrito ahí el misionero exitoso en el futuro que dice ahí. Sí, debe ser el mismo de sostén propio y necesita enseñar a sus conversos a ganarse la vida. Entonces nosotros vamos a mirar hoy el sostén propio. Eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué es el sostén propio? Y de igual manera vamos a ver también, porque entra en este tema el uso de los diezmos y las ofrendas. El principio de los diezmos vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrar nosotros en el libro de Génesis. Aquí viene el principio. El principio. Y vamos a ver nosotros. El principio de los diezmos está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que le dijo Dios. Génesis 2, 16 de todo árbol del huerto comerás. Versículo 17. Aquí viene el principio. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal que dijo Dios. No comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahí está el principio del diezmo. Es decir, Dios hizo toda la creación en seis días. Y dentro de esa creación, él colocó un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también colocó un árbol que se conoce como el árbol de la vida. El hombre podía comer de cuántos árboles? De todos. A excepción de uno. Aquí está el principio. Ese uno, ¿cuál es? El árbol, muy bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol, ¿a quién le pertenecía? A Dios. ¿Podía el hombre tocarlo? No. ¿Podía el hombre comer de ese fruto? No. El día que de él comiere, ¿qué iba a ocurrir? Morir. Morir. Ahora, ese mismo principio lo vamos a encontrar ahora en el libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, en el capítulo tres, encontraremos lo mismo, el mismo principio que encontramos en Génesis capítulo dos, versículo diecisiete. Pero ahora vamos a ir a Malaquías, capítulo tres, y el versículo ocho. Dice la Biblia, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. ¿En qué estaba robando el pueblo de Israel? En los diezmos y las ofrendas. Ahora, los diezmos y las ofrendas, en este caso eran los diezmos. ¿En qué específicamente nos vamos a centrar en los diezmos? Dice el versículo nueve. Para los que no devuelven el diezmo y retienen la ofrenda. Malditos sois con, ¿cómo dice la Biblia? Con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo diez. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, vamos a mirar nosotros. De igual manera, si nosotros miráramos, hay otro principio también que, como los diezmos, no nos pertenecen a nosotros. Ya miramos el primer ejemplo, que es que el árbol de la ciencia del bien y del mal no le pertenecía comer a quién? A el hombre. Y estamos mirando aquí, ¿qué? Los diezmos no le pertenecen a quién? A el hombre también. Vamos a ir a otro ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2 y el versículo 1. Dice la Biblia. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Y el principio, ahora lo vamos a ver en Éxodo capítulo 20, y el versículo 8. Aquí viene el principio, Éxodo 28. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero ahora en el versículo 10, ¿qué dice, hermanos? Pero el séptimo día. Pero el séptimo día, ¿qué dice la Biblia? Es el sábado. Es el sábado de quién? De Jehová tu Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo? No harás en él obra alguna. Así que, tenemos tres ejemplos. Número uno, el primer ejemplo está en Génesis 2, 16. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 2, 16 y 17. El segundo ejemplo está en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Ahí están los diezmos, que son de Dios. No se les puede tocar porque son de Dios. Tienen un uso especial. Y ahora encontramos aquí un tercer ejemplo. Dios en siete días hizo los cielos y la tierra. Pero dice que en el séptimo día, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué dijo Dios? Que el séptimo día era de quién? Era de Jehová tu Dios. Ahí dice, no harás en él obra alguna porque es de Jehová tu Dios. Les hago la pregunta. ¿Este día de quién es? De Dios. De Dios. Todos los días son de Dios. Pero este día es un día especial. Donde nosotros no podemos hacer, ¿qué dice la Biblia? Nuestra obra. No podemos hacer nada, dice la Biblia. Ahora, vamos a mirar nosotros en base a la temática que estamos desarrollando, que es el nuevo método. El nuevo método en el sostén propio. En el sostén propio vamos a ver nosotros que también están vigente. Número uno, ¿qué simbolizaba o qué significa para nosotros el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Si nosotros espiritualmente o simbólicamente comemos hoy en día del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo y desobediencia significa igual a pecado. En el sostén propio tampoco se puede y se permite y se debe de pecar. En el sostén propio, de igual manera, tenemos que usar los recursos del Señor que son los diezmos y las ofrendas. Y en el sostén propio, de igual manera, debemos obedecer y respetar el séptimo día, el cuarto mandamiento. La primera ocasión que se menciona el diezmo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Estamos primero poniendo las bases de que si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Y luego, durante los... vamos a utilizar treinta minutos para el desarrollo del diezmo con la pura Biblia. Y luego vamos a utilizar treinta minutos para abarcar nuestra historia denominacional y el método de sostén propio. Miren lo que sigue diciendo Génesis, capítulo 14 y el versículo 18 dice ¿Y qué dice la Biblia ahí? ¿Qué hizo Abraham? Y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. ¿A quién se los dio? A Melquisedec. Pero Melquisedec era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Versículo 18 lo dice. Era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿a quién se los dio Abraham? A Dios. Se los dio a Dios por medio del sacerdote del Dios Altísimo. La segunda ocasión que nosotros vamos a encontrar el diezmo, lo vamos a ver aquí mismo en el libro de Génesis, pero ahora con Jacob. Y vamos a ver lo que nos va a decir la Biblia. En Génesis, capítulo 28. Y el versículo 18 dice. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Bien que luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y miren lo que dice el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. ¿Y cómo continúa el versículo? Y de todo lo que me des, ¿de cuánto? De todo. Fíjense que esa palabra todo significa tiempo, dones y el dinero. Bueno, cosechas de todo, dice ahí. De todo te voy a dar el diezmo. El diezmo apartaré para ti. Pasaron muchos años y Dios le habla ahora a Moisés en el libro de números. Vamos ahora a movernos más adelante al libro de números y vamos a encontrar en el capítulo 18. Números capítulo 18 y miraremos nosotros ahí que aún ahí todavía están vigentes los diezmos. Números 18 y el versículo 21. Dice la Biblia. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví. ¿Qué dice la Biblia? Números 18, 21. Todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué cosa? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Entonces, los diezmos, ¿para quiénes eran? Son de Dios. A los hijos de Leví. ¿Y por qué es que se les daba a los hijos de Leví los diezmos? Porque ellos tenían un servicio en el pueblo, un servicio en el templo, en el tabernáculo. Por eso es que ellos eran merecedores de los diezmos. Vamos a mirar nosotros y vamos a movernos ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a ver nosotros aquí que en... Ya leímos Malaquías y Malaquías es el último profeta antes de que viniera Juan el Bautista. Cuatrocientos años después de que murió Malaquías vino Juan el Bautista, el siguiente profeta. Y eso quiere decir que cuando Cristo vino, estaban los escritos de Malaquías. Y los judíos leían a Malaquías. Y todavía estaba el templo, todavía estaba el ministerio de los sacerdotes. Por eso cuando Cristo vino y leemos en Lucas capítulo once. Vamos a movernos a Lucas. Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo once. Lucas capítulo once. Y leeremos el versículo cuarenta y dos. Y miren lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo. Lucas once cuarenta y dos. Dice. Mas hay de vosotros fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que en los tiempos de Jesús, ¿qué estaba vigente? Los diezmos. ¿Quiénes diezmaban aquí? Los fariseos. Ahora, nosotros hemos tenido el concepto de que la palabra fariseo es una palabra de alguien que no buscaba a Dios. Sin embargo, vamos a encontrar nosotros que habían fariseos que cuando vino Cristo, si aceptaron al Mesías. Y eso quiere decir que si ellos aceptaron al Mesías, su corazón estaba engañado, pero tenían el deseo de obedecer a Dios. Tenían el deseo de conocer a Dios. Un ejemplo de uno de los tantos fariseos era el que vamos a leer en Juan capítulo 3. Este era fariseo. Y estamos hablando en el versículo 1 de un hombre que se llamaba Nicodemo. Juan capítulo 3 y el versículo 1 dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo dice la Biblia? Nicodemo. ¿Y qué era Nicodemo? Era un fariseo. Príncipe de los judíos. ¿Saben ustedes que Nicodemo se convirtió a nuestro Señor Jesucristo? Lo aceptó como su salvador, como su redentor. Y nos cuentan los testimonios que él dio todas sus posesiones para seguir predicando a el Mesías, a el Hijo de Dios. Por eso es que les decimos que no todos los fariseos eran malos, sino que habían fariseos que se aceptaron a Jesús. Este es el caso de Nicodemo. Y Nicodemo, ¿y Nicodemo qué hacía? Según dice la Biblia en Lucas 11, 42. ¿Qué hacía Nicodemo? Nicodemo diezmaba. Porque era un fariseo. Y un fariseo era aquel que obedecía estrictamente la ley. Otro de los fariseos que nos muestra el Nuevo Testamento era Saulo de Tarso, que posteriormente vino a ser el apóstol Pablo. Y la Biblia nos dice que Saulo de Tarso, en sus escritos, él dice, yo era fariseo de fariseos, conforme a la ley intachable. Eso quiere decir que el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Diezmaba. Aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, ahora. Y en el versículo 12. Lucas 18 y el versículo 12. Y miren lo que dice, aquí, versículo 10 al 12. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, Lucas 18, 10 al 12. El fariseo puesto en pie, dice la Biblia. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12. ¿Qué hacía este fariseo? Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Ahora, les hago la pregunta. En el versículo 11. A ver qué dice la Biblia de lo que hacía este fariseo. Este fariseo oraba. Les hago la pregunta. ¿Es malo orar? No. ¿Qué más hacía este fariseo? ¿Era ladrón? No era ladrón. ¿Era injusto? No. Tampoco. ¿Era adúltero? No. Tampoco. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en cuestión a los ladrones, a los injustos, a los adúlteros? ¿Qué dice la Biblia acerca de ellos? La Biblia dice que no van a heredar el reino de los cielos. Sin embargo, miramos que este fariseo practicaba eso de acuerdo a la parábola que está contando el Señor Jesús. Porque es una parábola la que está contando. Y este fariseo dice que ayunaba y ¿qué más hacía? Y diezmaba. Ayunaba y diezmaba también. Por eso en los tiempos de Jesús vemos nosotros que el diezmo estaba vigente. Vamos a ir a otra referencia. En el libro de Hebreos, capítulo 7. Libro de Hebreos, capítulo 7. Ahí vamos a encontrar otra referencia en cuanto a los diezmos. Hebreos, capítulo 7. En la Biblia de estudio vamos a encontrar nosotros en la primera hoja un marco de introducción. Y en ese marco de introducción, en la Biblia de estudio se nos enseña que esta carta de los hebreos la escribió el apóstol Pablo. Y vamos a encontrar nosotros que el libro de Hebreos, dice aquí el comentario de la Biblia de estudio, se acepta generalmente que Hebreos fue escrito antes de la caída de Jerusalén. Que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70. Así que el apóstol Pablo, quien es el que está escribiendo esta carta a los hebreos, es antes del año 70. Y en el capítulo 7, vamos a leer nosotros lo que dice la Biblia. Versículo 5. Y miren lo que hacían justamente antes de que fuera destruida Jerusalén. Hebreos 7, 5. Y ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Así que, antes de la destrucción del templo en el año 70, ¿qué es lo que todavía estaba vigente? Ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, ya había resucitado el primer día de la semana, ya había ascendido al cielo, ya se había derramado el Pentecostés, y ahora dice aquí que todavía estaban vigentes los diezmos. Vamos a ir ahora a otra ilustración en la Biblia, en Primera de Corintios. Ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el capítulo nueve, vamos a encontrar a el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo nueve. Versículo uno dice, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ciertamente. Por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de participar de lo que espera. Ahora, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿qué dice el versículo 11? Es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, antes todos lo sufrimos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabéis que los que ministran en las cosas santas, ¿qué dice la Biblia? Comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan. ¿Quiénes eran los que comían del templo en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes, los levitas. ¿Y quiénes eran los que comían del altar? También los sacerdotes. ¿Saben ustedes que cuando se hacía una ofrenda de holocausto o una ofrenda de gratitud, había una parte del animal que no era quemada, sino que esa parte de esa carne era dada al sacerdote para que el sacerdote la comiera. Mientras que una parte se quemaba en el altar y otra parte se quemaba fuera del campamento. Pero había una porción que se comía el sacerdote, porque esa porción le pertenecía al sacerdote. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo, en el versículo 13, No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Versículo 14, primera de Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor, ¿quién ordenó? El Señor, que los que predican el evangelio, ¿qué dice la Biblia? Vivan del evangelio. Es decir, que en los tiempos del templo, los sacerdotes vivían del templo, vivían de las ofrendas del altar, vivían de los diezmos. Y en el Nuevo Testamento, ahora, los apóstoles, los maestros, vamos a leerlos. Vamos a leerlos en el Nuevo Testamento. Capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1, dice aquí, En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de qué cosa dice la Biblia. De dones. Pero el mismo Espíritu es. Y ahora miren lo que dice el versículo 5. Y hay diversidad de qué cosa. De ministerios. Pero el mismo Señor es. Así que hay diversidad de ministerios. En el libro de Romanos, nos va a decir que hay maestros, hay profetas, hay diversidad de dones. Estos que trabajan en el ministerio tienen derecho a vivir del evangelio. Vamos a regresar a primera de Corintios, capítulo 9, y el versículo 15. Y miren lo que va a decir el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que leímos que él dice, aunque tengo derecho, no ejerzo mi derecho. Miren por qué es que Pablo no ejercía su derecho. Pero yo, de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Versículo 16. Porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no predico, ¿qué dice la Biblia? El evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Más por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi potestad en el evangelio. ¿Cómo presentaba Pablo el evangelio? ¿Cobraba el apóstol Pablo por predicar, hermanos? ¿Pedía el apóstol Pablo un hotel de lujo? ¿Pedía o hacía ciertas peticiones el apóstol Pablo para predicar de Cristo, para predicar el evangelio? No. Sin embargo, ¿saben qué es lo que ocurre hoy? Los predicadores cobran. Y no solamente cobran. También las entradas las cobran. Hay boletos que valen 50 dólares, 100 dólares. Los conciertos cobran. ¿Y cuál era la gloria del apóstol Pablo? Que él no cobraba. Ahora, miren la gran diferencia entre que el pueblo de el diezmo para el sustento del ministerio o la predicación del evangelio a que usted cobre. Es una gran diferencia. Porque ya entonces usted está yendo en contra de la Biblia si cobra por el evangelio. Son dos cosas diferentes. Usted tiene derecho, si es ministro del Señor, a recibir de los diezmos y a recibir ofrenda. Pero usted no tiene derecho a cobrar por la predicación del evangelio. Eso sí no tiene derecho usted. Porque entonces ya está yendo en contra de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio sin cobrar. Pero les vuelvo a repetir. Hoy en la actualidad, sí, yo tengo amor. Sí, se cobra. Hay algunos cantantes que cobran mil dólares. Hay otros que cobran tres mil. Hay otros que cobran cinco mil. Hay predicadores famosos que si no les pagan lo que ellos piden, simplemente no van y no predican. Y tristemente, ese sistema de cobrar, de hacer negocio con la palabra de Dios, hasta en la iglesia adventista existe. ¿Saben ustedes que el pastor Alejandro Bullón cobra por ir a predicar? Cobra. Y ellos tienen el derecho de recibir del diezmo. Por eso es que reciben un diezmo por su trabajo. Por eso es que reciben un diezmo por su ministerio. Pero en lo que está en contra de la palabra de Dios es cobrar. Aquí lo dice el apóstol Pablo. En el versículo. Dieciocho. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi potestad en el evangelio. Y aquí estamos mirando al apóstol Pablo que el apóstol Pablo no recibía en ocasiones cuando él sentía que podía con la carga de los diezmos. Cuando él sentía que no podía, ya más adelante, cuando él fue avanzando en el ministerio, él sí recibió diezmos y ofrendas. Las iglesias le mandaron ayuda. Pero aquí dice que él no cobraba, es decir, él cuando sentía, se sentía solvente, predicaba libremente el evangelio. Y les decía, miren, este diezmo que ustedes me van a dar a mí o esta ofrenda que ustedes me van a dar a mí, mejor dénsela a otro que sí está necesitado. Más que yo. Miren lo que va a decir el versículo diecinueve. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho, ¿qué dice la Biblia? Siervo de todos para ganar a más. Así que, ¿el qué se había hecho de la iglesia? Siervo. ¿Qué debemos de hacernos nosotros para la iglesia? Siervo. Así que, el apóstol Pablo nos está poniendo un ejemplo. Que cuando nosotros tenemos la capacidad de solventarnos, no hay necesidad de que usted reciba diezmos. Pero cuando nosotros sí estamos en necesidad, y usted es un ministro del Señor, tiene el derecho de recibir de los diezmos y las ofrendas. Pero no debemos de ser avariciosos, no debemos de ser egoístas, porque hay en otros lugares donde ellos sí necesitan el diezmo y las ofrendas. Hay pastores que son millonarios, y aún siguen recibiendo más, y siguen pidiendo más. Yo les hago la pregunta. No es eso avaricia. No es eso codicia. Y a pesar de que ellos, por parte de la iglesia, reciben un salario, también, aparte, cobran por predicar. Así que reciben el salario que les da la iglesia, y aparte reciben lo que cobran por predicar. Una doble paga. Mientras que hay otros que realmente sí lo necesitan. Ustedes lo pueden mirar aquí en las redes sociales. Yo los he mirado, y a veces me entristece, porque uno quisiera hacer más, pero no puede. Porque uno mira a los hermanos sencillos, que apenas, que saben qué es lo que hacen, colocan una manta, una manta blanca, en unas casitas de madera. Apenas lograron aconseguir para un proyector. Tienen, están muy limitados. Y sabe que los miembros de la iglesia, los ignoran a ellos. Los ignoran. Por eso, es aquí donde, después de mirar que en el tiempo del apóstol Pablo, aún estaban vigentes los diezmos. Y él nos está dando la referencia para decirnos a nosotros que el que vive del evangelio, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Aquí, con nosotros, yo puedo levantar la cara y puedo dar la cara aquí a la pantalla y decir que gracias a Dios nos ha suplido nuestras necesidades y que nosotros no recibimos un salario, ni recibimos los diezmos. Porque gracias a Dios, como el apóstol Pablo, todavía tenemos fuerzas en nuestras manos, como él lo hacía cuando él hacía sus telas, cuando él tenía sus tiendas, que vendía sus carpas. Así, de igual manera, nosotros nos sentimos fuertes todavía para trabajar y ganarnos nuestro sustento. Pero eso no quiere decir que no tenemos derecho a recibir de un diezmo. Claro que tenemos derecho. Pero, sin embargo, saben ustedes que, para nuestro tiempo, para este momento, Dios nos ha dejado un profeta para hablarnos a nosotros. Y en estos treinta minutos que ahora vamos a tomar, vamos a hablar y vamos a hacer un repaso sintetizado de cómo se desarrolló el diezmo y cómo llegamos a el nuevo método. Primero, primeramente, nos vamos a mover, voy a mover aquí el slide y nos vamos a remontar a los primeros años del adventismo. Después de que nosotros vamos a ver, después de este gran movimiento en 1844, para los que apenas están entrando en este mensaje, esto es lo que nos hace diferentes a nosotros. En sostén propio, aquí a su mano izquierda, ustedes van a mirar las carpas que se colocaban en 1844, cuando se predicaba que venía nuestro Señor Jesucristo el 22 de octubre. Aquí, a mano derecha, ustedes van a mirar cómo la gente se burlaba de los mileritas. Así los pintaban en los periódicos. Y aquí, en la parte de abajo, vamos a nosotros a mirar lo que se conoce como la Roca de la Ascensión. En este lugar, es donde Guillermo Miller, Joshua V. Himes y sus familias esperaban ver venir en gloria y majestad el 22 de octubre de 1844 a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este lugar, es todavía un testimonio para nuestro movimiento. Para, esto lo vamos a encontrar en este libro que se llama Elena de Guay, Mujer de Visión. Había tanta necesidad en 1857 y 1858, cuando todavía no había una organización eclesiástica de la iglesia adventista. Y miren lo que dice, el movimiento estaba creciendo. A medida que se extendía al oeste, había familias de recursos que aceptaban el mensaje. ¿Qué era lo que había? Familias de recursos. Es decir, eran familias pudientes que tenían. Y ellos daban de lo que tenían para que el mensaje siguiera dándose. Para algunos, era difícil captar su responsabilidad de dar apoyo financiero a la causa que amaban. No había organización de iglesia, ni tampoco que era lo que no había. No había una tesorería, un solo departamento. Aquellos que se sentían llamados a entrar en el ministerio, enfrentaban grandes sacrificios. Aquí están los pastores que trabajaban por amor a Cristo, como dice Primera de Corintios 9. Recibí el evangelio, ahora voy a predicar el evangelio. Pero miren la crisis que ellos enfrentaban. Porque dependían de donativos que se les entregaban al trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué era lo que recibían ellos? Donativos. Es decir, ellos todavía no tenían el departamento de tesorería, ni tampoco tenían desarrollado el sistema de los diezmos. Miren lo que sigue diciendo. John Norton Loburo informó respecto al apoyo financiero durante cuatro meses de servicio mientras celebraba reuniones bajo carpa en Illinois. Este que ustedes miran a su mano izquierda, ese es el pastor John Norton Loburo. El autor del libro que nosotros regalamos que se llama El Gran Movimiento Adventista. Miren lo que va a ocurrir. El testimonio del pastor Loburo. En ese informe que él dio, él dijo que había recibido comida, alojamiento, gastos de viaje y unos 15 dólares en efectivo. Esto no le dejaba mucho para llevar a la casa a su esposa Mari. Durante todo el invierno de 1857 al 58 dijo, recibí tres pasteles de azúcar de arce de 4 kilogramos, 350 kilogramos de trigo, 175 kilogramos de manzanas, 175 kilogramos de papa, un jamón, la mitad de un cerdo pequeño, 9 kilogramos de frijoles y 4 dólares en efectivo. Fíjense, la iglesia apenas se viene desarrollando. Aquí no tenían la reforma pro salud, no tenían el sistema desarrollado del diezmo. Y por eso miramos nosotros que todavía ellos comían cerdo. Dicho sea de paso, todos los pioneros adventistas comían cerdo. ¿Y saben cuál era su comida favorita? El cerdo, el jamón. Era lo que a ellos más les gustaba. Jaime y Elena sigue diciendo el testimonio del libro Mujer de Visión. Jaime y Elena también estaban luchando, mientras que algunos de los ministros tenían que abandonar su tarea de tanto en tanto y trabajar con sus manos para sostener a sus familias. ¿Qué ocurría con algunos pastores, con algunos laicos que se habían dedicado a predicar el mensaje? ¿Saben qué ocurrió? Abandonaron el ministerio. ¿Por qué? Porque ya no podían llevarle alimento a sus familias. Entonces se dedicaron a trabajar y dejaron a un lado el ministerio. Dejaron a un lado la obra. Ahora, miren, vamos a avanzar. Y en una visión, la hermana White dice lo siguiente. El Señor me ha mostrado que si tú convocas a los ministros para una reunión y haces que John Nevis Andrews, el que ustedes miran ahí en la pantalla, ustedes como sostén propio, hermanos, deben de conocer todas esas caras. Y ustedes como sostén propio, deben de conocer la historia de cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos fue usado por Dios para desarrollar la iglesia. Y no solamente la iglesia, para desarrollar la doctrina en la iglesia. Miren lo que sigue diciendo. El Señor me ha mostrado que si tú convocas a los ministros para una reunión y haces que John Nevis Andrews venga desde Wocom y celebre una clase bíblica, encontrarás que en las escrituras hay un plan completo para sostener la obra del ministerio. Así que es una visión que recibió la mensajera del Señor. Y en esa visión mencionó directamente al pastor John Nevis Andrews. Saben ustedes que nosotros deberíamos de ser como el pueblo de Israel. Miren, ¿en qué sentido? En este sentido, miren, si usted le preguntaba a una israelita, oyes, ¿tú has oído hablar de Adán? ¿Qué creen ustedes que le diría el israelita? Sí. Y si le preguntaran al israelita, oye, ¿tú has oído hablar de Noé? ¿Qué creen ustedes que le diría el israelita? Sí. Ahora, si le preguntaran a la israelita, oye, ¿tú has oído hablar de Abraham? ¿Qué creen que les diría? Que sí. Y si le preguntaran nuevamente a la israelita, oye, ¿tú has oído hablar de Isaac? ¿Qué creen ustedes que les diría el israelita? Sí. Ahora, si le volvieran a preguntar y le dijeran, oyes, ¿tú has oído hablar de Jacob? ¿Qué creen ustedes que les diría? Que sí. Y si por última vez le llegaran a preguntar y le dijeran, oyes, ¿tú has oído hablar de Moisés? ¿Qué creen ustedes que les diría? Que sí. En el tiempo de Jesús, les hago la pregunta, ¿quiénes eran los pioneros para el israel antiguo? Los que les acabo de mencionar, ellos eran los pioneros para ellos. Ellos eran a los que Dios llamó para levantar al pueblo de Israel, para llevarles el mensaje, para llevarles las enseñanzas, para darle las escrituras. Ahora, les hago la pregunta, para nosotros, hoy en día, aparte de los que ya mencionamos en el Antiguo Testamento, y dentro de eso entrarían Pedro, Santiago, Juan, Mateo, todos los doce apóstoles. Ahora, para nosotros en nuestro tiempo, si a usted le preguntaran, y si usted es un buen israelita espiritual, y le dijeran, oyes, ¿tú has oído hablar de William Miller? ¿Qué dirían ustedes? Sí. Y si les preguntaran, oyes, ¿y has oído hablar de Joshua B. Hines? ¿Qué dirían ustedes? Sí. Y si les preguntaran, oyes, ¿y has oído hablar de Samuel Snow? ¿Qué dirían? Sí. Mi esposa de todas dice que sí, porque como ella vive aquí conmigo, y a cada rato andamos platicando de eso, pues. Por eso dice que sí. Ahora, si les preguntaran a ustedes nuevamente, ¿has oído hablar de Jaime White? Sí. ¿Has oído hablar de Elena Harmon? Sí. ¿Qué dirían? Sí. Y si les dijeran, ¿has oído hablar de John Nevis Andrews? Sí. ¿Ahorita sí? Ahorita sí. Pues a este John Nevis Andrews, que es uno de los pioneros atletistas, es el que en una visión la mensajera del Señor escuchó por nombre y apellido. E inmediatamente, la mensajera del Señor, en compañía de Loburo y en compañía de Andrews, dice, Jaime White pidió a Andrews que viniese a Battle Creek para dicho estudio, sobre el cual informó John Norton Loburo. Y luego, varios obreros, incluyendo a John Nevis Andrews, se reunieron por dos días en Battle Creek, Michigan, para estudiar un sistema de finanzas para la iglesia emergente que estuviese basado en la Biblia. ¿Y saben dónde comenzó John Nevis Andrews? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí comenzó John Nevis Andrews. Dice aquí, el plan que se desarrolló fue presentado a la iglesia de Battle Creek en una reunión de negocios el siguiente domingo de noche, 16 de enero de 1859. El propósito era inducir a todos a sostener que cosa la causa de la verdad que cosa la verdad presente sostener la verdad presente y la verdad presente, como leímos aquí, es la obra del ministerio. En la cual, si hay diferentes ministerio, hay diferentes pastores y obreros. Por eso miren lo que sigue diciendo, debemos de sostener ¿qué cosa? La verdad presente. Pero les hago la pregunta, y si no se está predicando la verdad presente, ¿qué hacemos? ¿Debemos de sostener? ¿A ese ministerio? No, porque los recursos se han dado para sostener la verdad presente y al mismo tiempo aliviar a algunos que habían dado por encima de su verdadera capacidad. Ahí tenemos el comienzo de, lo que se llamó más adelante, El, la benevolencia sistemática o el diezmo. Voy a adelantarme y ahora sí, vamos a comentar el método, el nuevo método. Hablando de esto, después de 1893, cuando se levantó el primer misionero de sostén propio, fue el hijo de la hermana Elena G. de Juay, y su hijo se llamaba James Edson Juay. Este hermano, el hijo de la hermana, construyó un barco, se llamó ese barquito el Morning Star, o la estrella de la mañana o la estrella matutina. Lo construyó con sus propios recursos. Y entonces él empezó a tener ciertas dificultades. Y ahí fue donde comenzó la rama del sostén propio. Lo que se conoce como el nuevo método de trabajar en la obra del Señor. Y miren lo que escribió la mensajera del Señor, que fue en donde leímos hace un momento. Dice aquí, el antiguo método de sostener a los misioneros con un salario desde América, está siendo reemplazado por un método más sano de sostén propio. Ahora, ustedes miran allá arriba en su pantalla. Lo voy a hacer más grande. Aquí está. Imagínense ustedes que en la parte de allá arriba son los Estados Unidos de América. Allá arriba. Y de allá arriba se distribuían los diezmos a diferentes partes del mundo. Llámese usted México, llámese usted Chile, Perú, Paraguay, los diferentes partes del mundo. Por eso la cita está diciendo aquí. Está diciendo la cita. El antiguo método de sostener a los misioneros con un salario desde, ¿dónde? Desde América, está siendo reemplazado por un método más sano. ¿Cuál es el método más sano? ¿Qué dice ahí? De sostén propio. Y esa cita se encuentra en panfletos de la hermana Guay, el número doce. Y ella va a seguir diciendo, Dios está instruyendo ¿a quiénes? A los adventistas. ¿A qué cosa los está instruyendo? Adoptar este plan. Así que les hago la pregunta, ¿el sostén propio es un método de Dios o no es de Dios? Bueno, porque en la actualidad, si usted va a la conferencia general, le van a decir que ese método no es de Dios. ¿Pero qué estamos leyendo nosotros? Que si es de Dios, ¿a quién se lo dio Dios? Es más, usted va a encontrar que la conferencia le va a decir a usted que usted no se reúna con los ministerios de sostén propio. Y algunos van todavía más lejos que le van a decir a usted, si usted se reúne allá, lo borramos de este libro, de la iglesia. Eso es lo que les están diciendo a los adventistas. ¿Pero qué dice aquí? Dios está instruyendo ¿a quiénes? A los adventistas. Y miren lo que dice la mensajera del Señor. Señor, nosotros no debemos, ¿qué dice ahí? Aferrarnos, ¿a qué cosa? Al viejo método. ¿Cuál sería el viejo método? ¿Cuál sería el viejo método? Aquí lo tenemos nosotros. Este es el viejo método. Que todo se dirige y todo se conglomera y todo se reúne en una cabeza. Y de esa cabeza que se llama el comité de la conferencia general, se empiezan a distribuir la paga para los misioneros o los diezmos. ¿Pero qué acabamos de leer nosotros aquí? Nosotros, ¿qué dice ahí? No debemos, ¿qué cosa dice ahí? Aferrarnos, ¿a qué? Al viejo método. Entonces, nosotros, ¿de quiénes está hablando ella? De los de sostén propio. Así que ella, ¿cómo se auto llamaba? De ella se llamaba de sostén propio. Y ella está diciendo, nosotros que somos de sostén propio, no debemos aferrarnos al viejo método. Y permitir que otras denominaciones se nos adelanten que en este asunto de esta reforma. Así que entonces, ¿qué es el sostén propio dentro de la iglesia adventista o de la corporación adventista? ¿Qué es el sostén propio? Es una reforma. Esta reforma, la conferencia general no la acepta. Por eso es que la hermana Guay nos invita a tener un reavivamiento y una reforma. Ahora, ¿saben qué es lo más triste de todo este asunto? Que hay algunos ministerios que están trabajando con el viejo método. Y les menciono uno, porque yo lo vi, lo palpé, estuve ahí presente. Y ese ministerio que trabaja con el viejo método, que la hermana Guay dice que nosotros, que somos de sostén propio, no debemos de trabajar así. Que debemos de hacer una reforma. ¿Saben quién es ese ministerio que puede estar allá arriba y que está allá arriba? El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno así trabaja, con el viejo método. ¿Y saben por qué? Porque al Evangelio Eterno le gusta acaparar todo. Y cuando hablo del Evangelio Eterno, estoy hablando del Evangelio Eterno de los Estados Unidos, del Evangelio Eterno de México, del Evangelio Eterno de Argentina, de todas partes. Así trabajan. Y sigue diciendo aquí, ese método es viejo y necesitamos una reforma. Nosotros, los verdaderos de sostén propio, no trabajamos así, dice la mensajera. En el Evangelio Eterno, todo se reúne aquí. Y de aquí, le pagan a la iglesia de Perris, le pagan a la iglesia de Los Ángeles, le pagan a la iglesia de San Diego, le pagan a la iglesia de Vista, le pagan a la iglesia de Riverside, de Pomona. De todos esos lugares, pero todo está aquí. Todos los reúnen aquí. Es el viejo método. ¿Se acuerdan que leímos nosotros, al comenzar el estudio, que por no hacerse de enemigos, los pastores, o los predicadores, o los laicos, no predican las cosas que tienen que predicar. Por no hacerse de enemigos. Hay una hermana que un día me mandó un texto y me dijo, pastor, yo estoy orando por usted. Todos los días. Porque usted se va a hacer de enemigos que lo van a querer destruir a como sea y a como dé lugar. Precisamente por mostrar la palabra de Dios. Ahora, si usted es de sostén propio, de los que obedecen la palabra de Dios y de los que obedecen la Biblia, usted va a estar metido aquí y aquí. Tampoco. Miren qué más va a decir la mensajera del Señor. Tengo que decir mi hermano, le está hablando al presidente de la asociación, A.G. Daniels, que no tengo ningún deseo de ver la obra en el sur avanzar. ¿En qué cosa? En las líneas antiguas y regulares. La obra en el sur era la obra de sostén propio. Y ella dice, tengo que decirle que no tengo ningún deseo de que ustedes trabajen. Trabajen con el viejo método. Y miren por qué es que ella va a decir que ella no tiene ningún deseo que sostén propio, trabaje así. Miren lo que dice, cuando veo con qué fuerza prevalece la idea de que los métodos de manejo de nuestros libros en el pasado se mantendrán porque lo que ha sido así debe ser. No tengo corazón para asesorar a que las costumbres antiguas se seguirán. Es decir, si aquí arriba el comité de la conferencia general dice, no se hace porque nosotros la junta decidimos no hacerlo, aquí abajo no se hace. Y en sostén propio, los falsos sostén propios de igual manera, si allá arriba el comité dice, no se hace. La iglesia de vista no mueve un dedo. Si aquí arriba se dice, no se hace, la iglesia de San Diego no mueve un dedo. ¿Y saben por qué? Porque en cuanto se reciben los diezmos, se depositan en una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria tienen el poder de manejarlo el comité. Pero, donde se recibió el diezmo, no pueden hacer nada. Por eso miren lo que ella va a seguir diciendo. No tengo corazón para asesorar a que las costumbres antiguas se seguirán. Que los que están trabajando en Nashville, hablando de la escuela de Madison, hagan la voluntad de quién? De Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Hacer una reforma que no se trabaje con el viejo método, que no se siga la línea tipo rey y que cada iglesia sea verdaderamente de sostén propio. Que cada iglesia maneje sus diezmos y sus ofrendas para la predicación del evangelio como Dios diga que se haga. Miren qué más va a seguir diciendo. Espero sinceramente que los cambios se realicen de acuerdo a las necesidades de caso. Y esto se encuentra en este librito, Spalding y Magan, página 177. Este librito, Spalding y Magan. Miren qué otra cita nos va a decir la mensajera del Señor. La conferencia general debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Como se ha presentado el asunto ante mí, es un compás estrecho y dentro de este compás estrecho, todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. Es decir, si en este círculo se dice que no, por más que las diferentes iglesias estén brincando, saltando, llorando, a este círculo les importa un comino lo que las iglesias estén pasando o las necesidades de cada iglesia. Y las iglesias se tienen que quedar con lo que dijo este círculo. Por eso se le dice que es un círculo tipo rey. ¿Saben quiénes trabajan así, hermanos? La iglesia católica, apostólica y romana. Así trabajan. Ahora miren lo que sigue diciendo. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por todo el campo exige un curso totalmente diferente de acción. Existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares. Esto se encuentra en el boletín de la Conferencia General del 10 de abril de 1903, el párrafo 3. Me voy a adelantar para ir avanzando. Spalding y Maga, en página 174. El Señor desea romper el curso de precisión que ha llegado a ser tan firmemente establecido y que ha obstaculizado en vez de haber avanzado su obra. Debe avanzar sin solicitar, ¿qué dice ahí? Permiso o apoyo de aquellos que han asumido un poderío principesco. ¿Quiénes son los que han asumido un poderío principesco? Los de allá arriba, los que están en este círculo. Ellos han asumido ese rol tipo principesco, ese poderío. Y miren lo que dice aquí. En el pasado, un solo grupo de hombres trataron de mantener en sus propias manos el control de todos los recursos. Es decir, siempre ha habido que hay un solo grupito que quiere mantener todos los recursos del Señor. ¿Pero qué dijo ella? ¿Qué desea el Señor? Romper. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra? El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Qué buscaba nuestro Señor Jesucristo siempre? ¿Hacer la voluntad de quién? De su Padre, de Dios. Ahora, que nos pide el mismo Dios a nosotros. Que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿O cuál es su deseo? Que nosotros rompamos ese curso. Que no sigamos en ese mismo curso. Que no apoyemos a los mismos que están siguiendo el curso pasado. El Señor no desea eso. Y miren por qué más. Que cada yugo, dice Spalding y Magan, páginas 174 y las 177. Que cada yugo sea quebrantado. Que los hombres se despierten a la realidad. Que cada uno tiene una responsabilidad individual. La muestra presente es suficiente para probarle a todos los que tienen un auténtico espíritu misionero. Que el conducto regular, ¿qué dice aquí? Puede probar ser un fracaso y una trampa. Así que los que se quedaron aquí con el viejo método. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Que se ha probado que es que una trampa. Y que es un fracaso. ¿Por qué es una trampa y un fracaso para este tiempo? ¿Saben qué? La lluvia tardía. Cuando sea derramada en toda su plenitud y salgan misioneros por todas partes, van a romper ese yugo. Van a quebrantar ese yugo. Y no van a ir a la conferencia general o no van a ir a un comité de cualquier ministerio independiente para preguntarle y pedirle permiso. ¿O acaso ustedes miran a los 120 que estaban en el aposento alto, pidiéndole permiso al sanedrín judío? No. Ellos recibieron el Espíritu Santo y salieron a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Por eso en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía en toda su plenitud, todo esto va a quedar eliminado. Pero ya debe de estarse eliminando desde ahorita. Miren qué más sigue diciendo. Dios ayudando a su pueblo, el círculo de reyes que se atreven a asumir tan grandes responsabilidades nunca más deberían ejercer su poder no santificado en los llamados conductos regulares. Se le ha investido de demasiado poder a las agencias humanas. En la Review Angelal, titulado La obra en Battle Creek, página 41, dice El Señor de manera individual nos ha hecho sus mayordomos. Cada uno tiene una solemne responsabilidad para invertir sus recursos. ¿Qué dice ahí? Por sí mismo. Dios no le ha colocado la carga de preguntarle a la asociación o a cualquier, ¿qué dice ahí? Consejo de hombres. Si usted deberá usar sus recursos como lo crea conveniente para adelantar la obra de Dios. Dios desea colocar testimonios para la iglesia, página 168. Dios desea colocar al hombre en una relación directa con él. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todo su trato con los seres humanos. Trata de promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada uno debe de cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador y cada uno debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. En una reunión sostenida en una biblioteca de la Universidad de Battle Creek, en la Conferencia General, abril 1901, se encuentra en el libro de Spalding y Magan, páginas 162 y 168. Respecto a nuestra conferencia, fíjense que la hermana Wai hablaba de la conferencia. Y hablaba directo de la conferencia. ¿Saben ustedes que este libro? Ustedes no lo van a encontrar en la conferencia. ¿Y saben por qué? Porque este libro le destapa los ojos a usted. Por eso. Está censurado. Respecto a nuestra conferencia, se ha repetido vez tras vez que es la voz de Dios. ¿No es eso lo que conocemos muchos? Y por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. Decisiones. Diezmos. Campañas. Todo debe ser referido allí. Y llevar la aprobación de la conferencia. Entonces, ahora el adventista busca la aprobación de la conferencia general y ya no busca la aprobación de Dios. Le es más importante lo que diga un círculo de hombre que lo que dice Dios. Lo mismo también podríamos decir con los ministerios independientes que trabajan así. Que para ellos es más importante lo que diga el comité. Aquel que se encuentra allá en Perris, California. Y mientras ese comité diga que no, aquí no hacen nada. Mientras ese comité no les dé permiso, aquí no se hace nada. Miren lo que va a seguir ella diciendo. Referido a la conferencia general y llevar la aprobación de la conferencia o su, ¿cómo dice ahí? Restricción acerca de lo que debe ser o no realizado en los diferentes campos. Vamos a pedirle permiso a el hombre. Y si Dios dice que sí, pero el hombre dice que no, ¿a quién le hace caso los adventistas? Le hacen caso al hombre. Miren lo que sigue diciendo. Hemos escuchado suficiente, abundante, acerca de que todo debe ir por las líneas regulares. Si vemos que los conductos regulares son alterados, purificados y refinados. Y el molde del Dios del cielo está sobre el conducto regular, entonces nos compete establecer el conducto regular. Es decir, si nosotros vemos que el conducto regular está bien, está ejerciendo las cosas bien y está haciendo lo que Dios demanda. Vamos al conducto regular. Pero miren lo que dice aquí. Pero cuando vemos mensaje tras mensaje que Dios ha dado y han sido aceptados, pero como dice aquí, pero sin cambio y todo es igual como antes, entonces es evidente que se requiere sangre nuevo al conducto regular. No hay un hombre que tenga el derecho de extender su mano y decir no. Usted no puede ir allí. No le apoyaremos si usted va allá. Eso es lo que hace la conferencia. La conferencia dice no. Y si usted va allá, no le apoyaremos. Y si usted se quiere extender a otro lugar, no le apoyaremos. ¿Saben ustedes que eso es lo que hace el círculo tipo rey? Por eso la mensajera del Señor dijo romper. Nosotros no trabajamos así. Miren qué más sigue diciendo. ¿Por qué tiene usted que ver con apoyo? ¿Crearon ellos los medios? Los recursos provienen de la gente y de aquellos que están en campos destituidos. Y miren lo que dice en azul. La voz de Dios me ha dicho que les instruya para que vayan a dónde? A la gente y les digan sus necesidades y que reúnan toda gente para trabajar justamente donde puedan encontrar un sitio para hacerlo. Para desarrollar la obra en cada lugar donde puedan. Es decir, el Señor dice, hermanos, por medio de la mensajera del Señor, vayamos a la gente. No necesitamos ir al círculo tipo rey. Vamos a la gente. Pidámosle apoyo a ellos, directamente a ellos. Porque si vamos al círculo de reyes, si vamos a ese comité, vamos a recibir un rotundo no. Ahora, ¿cómo creen ustedes que están los conductos? Miren cómo están los conductos en la conferencia general. Aquí, lo voy a hacer un poquito más chico porque aquí no se mira. Y vamos a leer estos slides y vamos a ver cómo están los círculos. Unión Interamericana de la División Interamericana. ¿Qué señal tiene ahí? ¿O qué signo ven ahí? Oh, entonces este librito es de la Iglesia Adventista. ¿Y qué es lo que hay en estos conductos? Punto número 3. Página 327. Fondo rotatorio de préstamos de la Unión. Inversiones mancomunadas. Los bonos gubernamentales y corporativos. Bancos comerciales. Bancos de ahorro. Cooperativas de crédito. Préstamos adventistas. Escándalo, dice este periódico. Reportaje especial salió ahí en la página. Se destapa escándalo de préstamos de dinero en la Iglesia Adventista. ¿Sabe dónde andaban los adventistas? En los tribunales. ¿Y saben qué andaban peleando? Dinero. Dinero de qué? De los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo está el conducto? ¿Está limpio? Aquí. Más préstamos. En la denuncia se indica que el 25 de febrero del 2016, la Iglesia Adventista de Bajo Grande de San Miguel, que pertenece al territorio eclesiástico denominado Misión Sureste, también recibió un préstamo de 20 mil dólares para pagar en un plazo de 15 años con intereses del 10.5 por ciento anual y una letra mensual de 221 dólares con 8 centavos los que son depositados en la cuenta de la Corporación de la Asociación Panameña de los Adventistas del Séptimo Día del Banco Nacional. ¿Cómo está el conducto? ¿Está limpio? Eso no es todo. ¿Dónde creen ustedes que van los diezmos y las ofrendas de los feligreses? En la Bolsa de Valores. Los oficiales de la Iglesia Adventista dan un reporte en una junta en la iglesia el abril 6. Y ahí está el presidente John Paulson. Fuerte dólar de Estados Unidos refuerza el poder de compra de los créditos fuera de Norteamérica. Él está dando un reporte ¿de qué? De los dineros que fueron invertidos en la Bolsa de Valores. Adventistas, funcionarios financieros cautelosamente optimistas sobre el ascenso reciente del mercado. ¿Dónde fue publicado esto? En la Conferencia General Silver Spring Maryland. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo están los conductos? Renta variable. Es decir, el mercado de valores creciente de la iglesia marcó un aumento de Estados Unidos. 310 millones en inversiones entre el primero de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2009, según el informe. Les hago la pregunta hermano, ¿se dieron esos recursos para este tipo de inversiones o para qué se dieron? Para predicar el Evangelio. Se dieron para la predicación del Evangelio. Por eso es que les dije cuando comenzamos. En la iglesia existen pecados. ¿Qué cosa? Que Dios aborrece. Les hago la pregunta. ¿Esto lo ama Dios o lo aborrece? Lo aborrece. En la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente. ¿Qué es raramente? Uff. De vez en cuando. Raramente se los reprende. ¿Por qué es que raramente se los reprende, hermanos? ¿Qué dice la cita de dones espirituales? Por temor a hacerse de enemigos. Por eso no se predica mucho esto. Ni se predicará. Porque se va a levantar uno, enemigos. Y la Biblia dice que los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Saben cuál es el peor enemigo de un adventista? Otro adventista. Y el libro de Spalding y Maga dice. Los adventistas nos entregarán a los católicos. El apóstol Pablo no los diría. Porque se levantarán de entre vosotros. Lobos rapazes. ¿Qué desea el Señor entonces? Número uno. Romper. Con ese yugo. Número dos. No trabajar en el viejo método. Número tres. No trabajar en las líneas antiguas o regulares. Número cuatro. El Señor desea que seamos de sostén propio. Método de Dios. Orden de Dios. Que seamos misioneros de sostén propio. En otra ocasión les daremos cómo es que se usan los diezmos y las ofrendas en el sostén propio. Por lo menos cómo aquí en la iglesia donde nos congregamos usamos los diezmos y las ofrendas. Le vamos a dar gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron hasta esta hora, hasta este momento. Y los invitamos para seguir más tarde en el Día del Señor con los siguientes temas que estaremos presentando. El día más tarde, cuando comencemos el día de mañana, por la mañana, si Dios nos los permite, estaremos dando la continuación de la segunda plaga. Y por la tarde estaremos dando un tema de salud. Un tema de la reforma pro salud. Es basado en un tema controversial dentro de la reforma pro salud y aún así dentro del mismo sostén propio e inclusive sostén propio historicista. Por eso los invitamos a los que gusten acompañarnos el día de mañana, siendo sábado todavía, que nos acompañen. Vamos a terminar con un canto. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos despida con este canto. Y finalizamos. Y vamos a cantar. Hay lugar en la amplia viña para el que quiera trabajar. Para todo labrador, ven y ayuda en la campiña del amante Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual de las que Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Donde encuentre salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición, ha de serse lo profundo que domina el corazón. Con las huestes celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales redimidos por la cruz. Y con gozo allá en la gloria, cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición, ha de serse lo profundo que domina el corazón. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Dios, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder y haber presenciado y dado tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, que nos sigas acompañando durante el transcurso de este día. Gracias porque nos das la oportunidad de haber llegado a un sábado más, un sábado menos para tu venida. Ayuda a mis hermanos alrededor del mundo. Dale de tu espíritu santo para que ellos por ellos mismos vayan a investigar las escrituras y los testimonios del espíritu de profecía. Que no nos quedemos con las palabras de un hombre, sino que nos quedemos siempre, como decía tu mensajera, con un escrito está. Así como lo dice tu palabra también, escrito está. Así como lo dijeron los labios de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, escrito está. Así pues, Señor, bendícenos y síguenos acompañando. Bendice a nuestros hermanos alrededor del mundo. Nuestros hermanos en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Guatemala, en Chile, en Portugal. Los diferentes ministerios, Señor mi Dios, con los cuales tenemos contacto. El ministerio Fuerte Pregón de Lima, Perú, de nuestro hermano Rodolfo. El ministerio de Seminario Profético Historicista de Guatemala, del hermano que está a cargo allá, nuestro hermano Roberto Toledo. Los diferentes ministerios de México, Projarmon Salud, de nuestro hermano Alfredo. Nuestro hermano que está en México, que anda también en diferentes partes. Nuestro hermano Alejandro Maya, nuestro hermano Pedro Ortega con su ministerio. Cada uno de los ministerios, tanto de México, de Estados Unidos, que realmente, Señor, están buscando hacer tu voluntad. Están buscando romper con el yugo que por muchos años se nos ha colocado. Y que gracias a ti nos han llegado estos testimonios para reafirmarnos en tu verdad y poder avanzar libremente, sabiendo y conscientes de que tenemos un escrito está que nos apoya. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.